Mi perrito lindo, tiene cuatro patitas, tiene dientes largos y una linda colita Él es mi mejor amigo, amo mucho a mi perrito Mi gatito bello, tiene cuatro patas, tiene una larga cola, tiene muchas barbas Él es mi gran amigo, es mi compañero de cama Mi pececito hermoso, nada sin parar, abre sus aletas y su cola moverá Yo lo amo mucho, y él a mí también Mi conejito blanco, salta por todo el lugar Le muestro una zanahoria, y a mi lado está Salto con mi conejito, no lo puedo evitar